Música Queridos amigos, bienvenidos a este programa sobre el tabernáculo o tienda de reunión. Esta mañana, acudí al templo para hacer alabanza ante el Santísimo Sacramento. Me di cuenta que al poner un pie en el latrio, estaba ahí en el mundo consagrado a Dios, es decir, había una separación entre el mundo secular y el mundo santo de Dios. Ahí, precisamente en el latrio, me di cuenta que había además del latrio un lugar denominado el santo, que es el lugar que ocupa la asamblea, y otro lugar que es el santo de los santos, y que es precisamente el lugar a donde iba yo, lugar donde se encuentra Jesús, Jesús sacramentado. Al estar ahí, hice reflexión acerca de que Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y me fui dando cuenta de que había varias semejanzas entre nuestros templos católicos actuales y el templo de reunión. Por ejemplo, el sacrificio que se hacía en la antigua alianza de expiación de los pecados, sacrificando un cordero, y ahora, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es precisamente Jesús. Cuando abrí la lectura para hacer reflexión, hoy, día lunes 23 de enero, me sorprendió lo grande que es el Señor y cómo se comunica con uno. Esta es la lectura la cual me dio el Señor para reflexionar que corresponde a hoy, lunes 23 de enero de 2023. Lectura de la Carta a los Hebreos, capítulo 9, versículos 15 y 24 a 28 Hermanos, Cristo es el mediador de una alianza nueva. Con su muerte, hizo que fueran perdonados los delitos cometidos durante la antigua alianza, para que los llamados por Dios pudieran recibir la herencia eterna que Él les había prometido. Porque Cristo no entró en el santuario de la antigua alianza, construida por mano de hombres y que sólo era figura del verdadero, sino que en el cielo mismo, para estar ahora en la presencia de Dios, intercediendo por nosotros. En la antigua alianza, el sumo sacerdote entraba cada año en el santuario para ofrecer una sangre que no era la suya. Pero Cristo no tuvo que ofrecerse una y otra vez a sí mismo en sacrificio, porque en tal caso habría tenido que padecer muchas veces, desde la creación del mundo. De hecho, Él se manifestó una sola vez en el momento culminante de la historia, para destruir el pecado con el sacrificio de sí mismo. Y así, como está determinado que los hombres mueran una sola vez y que después de la muerte venga el juicio, así también Cristo se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. Al final, se manifestará por segunda vez, pero ya no para quitar el pecado, sino para la salvación de aquellos que lo aguardan y en Él tienen puesta su esperanza. Pues hasta aquí, queridos amigos, este primer video acerca del tabernáculo que sirve de introducción. Seguramente vamos a evitar muchos más, los cuales pondremos a su disposición. Por el momento, muchas gracias y hasta una próxima emisión. Hasta pronto. ¡Gracias!